Es la mañana del viernes 16 de junio, psicólogos, tanatólogos y trabajadores sociales del DIFNES Agüelcoyot llegan a la escuela primaria pública Alfredo Bonfil Pinto, donde sostendrán una sesión con alumnos, madres y padres de familia y profesores del sexto año. El grupo escolar donde hasta hace pocos días la pequeña Valeria estudiaba, jugaba y compartía esfuerzos, sueños e ilusiones con sus compañeros y en cuyo pupitre ahora sus amiguitos han colocado una especie de ofrenda al interior de ese salón del sexto grado. Los lamentables hechos sucedidos recientemente en torno al caso de Valeria han sido expuestos en las redes sociales de internet de forma peligrosamente indebida, lo que ha comenzado a afectar a la comunidad escolar, específicamente a los propios compañeros de Valeria, quienes han venido reflejando inquietantes actitudes susceptibles de atenderse con urgencia, por lo que ahora, junto con sus madres y padres, platicarán con la psicóloga, la tanatóloga y la trabajadora social. Mientras se desarrolla la sesión a puerta cerrada, en el patio escolar, calladamente, los pequeños de otros grupos elaboran sencillos regalos que darán a sus padres el próximo domingo. Es un cuadro contrastantemente enternecedor, flota en el ambiente un silencio que solo es interrumpido por el sonido de escuelas vecinas que en ese mismo viernes festejan a los papis, celebración que en este plantel ha sido cancelada en señal de duelo y respeto a la memoria de la pequeña Valeria y sus deudos. Los riesgos en las redes sociales, el bullying, la violencia intrafamiliar, el uso responsable de la sexualidad y la prevención del embarazo en adolescentes y el peligro en el uso de las drogas, entre otros, son los principales temas que suman las 730 pláticas efectuadas en 135 escuelas públicas primarias, secundarias y preparatorianas de NESA, efectuadas en los últimos 18 meses por parte de las brigadas del Área de Prevención y Bienestar Familiar del DIF municipal, cuyos miembros esta vez deben contener su consternación y ayudar a la comunidad escolar con las herramientas de su conocimiento. La actividad en ese colegio finalizó ese viernes con la charla preventiva para prevenir fugas de gas e incendios por parte del comandante municipal de bomberos Ignacio Vázquez Palacios a las cocineras que atienden el comedor, pues en esa escuela viene aplicándose tiempo atrás el programa de Desayunador Escolar Comunitario, DEC, del DIF municipal. Los miembros del DIF NESA son despedidos con amabilidad por el director del turno matutino, profesor Fernando Guerrero, con el compromiso mutuo de continuar con otros talleres en los próximos días. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.